saludos amigos y todos sean bienvenidos a este canal de moma y momo comenzamos la cuarta parte de esta increíble historia de skyward sword muchas gracias a la persona que le dio like en el vídeo anterior se lo aprecio demasiado y eso me motiva a seguir adelante por eso estamos ahora con el cuarto episodio espero que lo disfruten vamos amigos bueno pues ahora de buscar a esos esos me que 3 f es parece ser que por ahí va a haber o el va a haber alguno pero como es que puedo ir para allá pues hay que entrar por aquí bájate 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 antes de que nos aparezcan a ese no me dio nada una edita una edita has encontrado un hada estos amables seres te regenerarán seis corazones ok vámonos para arriba y ahora hay que tambalearse en esta juego me voy a caer me voy a caer me caí sería más fácil si tuviera el control arriba 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 a maldición vamos vamos maldita sea o creo que ya la entendí el hice por este lado para no para que no te picaran esas cosas me voy a caer es normal lo logré y eso y eso que lo hice con un emulador y ahora sí tú qué onda eres el jefe de los tangudos y se la está comiendo se andaba comiendo la sopa bien sabroso no auto me voy a ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has derrotado a todos los monstruos rojos? ¡Eres un héroe! ¿Verdad? Yo todavía estoy temblando del chusto y no puedo ni moverme. ¿Te importaría bajarme de aquí, hermano? ¡Amo! Alcanso a encontrar a ese maldito mariquita muy asustado, así que hay que ayudarlo. En pocas palabras, es lo que quería decir. No hay rastro de enemigos en los alrededores, de modo que el ki puede bajar del árbol sin que su seguridad corra peligro alguno. Sin embargo, está tan asustado que es incapaz de moverse por sí mismo, por lo que será necesario buscar otro medio de rescate. Recuerdo al amo que puedo comprobar las acciones disponibles en cualquier momento a través del número 2. O sea, lo que yo dije era lo que iba a decirme. Muy simplificado. Pues bueno, creo que una de las cosas que puedo hacer es golpear ese árbol. Pues cayó de la mejor manera. Ya más quedan dos por encontrar. ¡Qué golpe! Bueno, por lo menos ya estoy abajo. ¿Cómo dices? ¿Que el jefe está preocupado por mí? ¿Eso significa que se encuentra a salvo? Me llamo Menti. Si ves al jefe de la tribu, ¿puedes decirle que estoy aquí? Vaya, todavía me tiemblan las piernas. ¡Oh Dios, ya me asusté otra vez! He marcado la localización del kiw Menti en el mapa. Sin embargo, el rastreador todavía percibe señales de otros kiw. Pues claro, me dijeron que eran tres. Claro que iba a haber más. Creí que era otro de esos monstruos. No me asustes así, caón. ¡Ea! Entonces, cada vez estamos más cerca de encontrar lo mero bueno. ¡Ea, ea! Aquí están los arbolitos. Mientras le pegue donde está ahí como rojito o naranja, me van a dar una cosa. Me van a dar algo. Déjame subo. ¡Ea! Y ahora me voy a tambalear... ...pa' allá. ¡Ea! No, no la armaba. No, no, todavía era muy rápido para cantar victoria. Ahora sí. Y hay que sacar esta cosa acá. Dije que hay que sacarla. Y hay que seguir matando a más de esos malditos tangudos. Pero hay un enemigo nuevo. ¡Ponta! Ven aquí. Te voy a hacer puré. Ven, ven. Ven acá. Pico zapato. Desgraciado. Pues no, no puedo hacerle nada. Así que que se vaya el demonio. Pero, ¿qué veo aquí? Un tipo castillo. Por el otro lado, maldita sea. ¿Qué tanto hay por acá? Y hay para guardar. La vista desde este lugar es amplia. Recomiendo usar el rastreador aquí para buscar los kills. Pues no se bajan. Si no se bajan, ¿cómo los voy a golpear? No vuelo. ¡Muerte! ¿Y tú qué, Pex? Uno más en el hoyo. ¡A lo macho! A la Tenchu. Todo sigiloso. Lo maté por las espaldas. ¡Ea! Me acabo de encontrar. Escaracorno de Farone. Dicen que sacan brillo a sus caparazones para aumentar su fuerza. De hecho, esta especie es la más fuerte de todas. Me la deja más fácil cuando están en vertical. En horizontal. Como que no se deja bien. He conseguido. He conseguido algo gelatinoso que diga electoplasma viscoso. Su aspecto no es su punto. Es un cuarto fuerte, pero tiene tantas aplicaciones que es todo un hallazgo. ¡Ea! Cada vez encontrando más cositas. ¡Mira! Hay un cuarto de corazón. ¡Ea! Yo creo que sí puedo ir por él. A pesar de que mi control está muy chafa. Yo creo que sí puedo ir por él. Maldita sea. ¿A quién engaño? No puedo hacer eso. Al fin, tengo un cuarto de corazón. Has conseguido una pieza de corazón. Reúne cuatro para que tu indicador de salud aumente un corazón más. Solo te faltan tres. Creo que ya encontré el segundo Kukiu. Kiu, no me comas. El empacho de Kiu es mortal. Te lo advierto. ¿Cómo dices? ¿Que el jefe está preocupado por mí? Eso significa que está a salvo. Yo me llamo Polly. Si ves al jefe de la tribu, ¿podrías decirle que estoy aquí? Me da un poco de miedo salir con todos esos monstruos pululando por ahí. Hasta que no se vaya, no pienso moverme. ¡Adiós, qué chusto! He marcado la localización del Kiu Polly en el mapa. Sin embargo, el rastreador todavía percibe señales de otros. Claro, pues falta uno. ¡Uuuh! No me asustes a ti. Ya solamente me falta uno. Pues vente para acá, maldito. Vende. No te tengo miedo, maldito. Ah. Más andaba gritando que na. De na sirvió el buey. Creo que va a ser por arriba. Tal vez sea por allí. ¿Cómo me puedo sumergir? No, espera. No me puedo sumergir. Porque necesito un objeto para poder sumergirme. Si no, pues no te puedes sumergir. Es momento de tanga time. De comerse el calzoncillo. Sí, va a estar por aquí. Aquí está. ¿Qué tal, eh? ¿Tratando de irse? Al fin el último. No sé cómo me has encontrado. Mi escondite era perfecto. Soy Tilly. Y no hay un solo Q que se me supere en lo referente a técnicas de camuflaje. A excepción del jefe, claro. Sí, el jefe lo encontré luego. Tiene tremendo culazo. Tiene un tremendo trasero. El rastreador no percibe ninguna señal adicional por los alrededores. Sugiero volver a visitar al jefe para pedir la información. Es obvio. ¿Dices que has visto al jefe? Bien, me alegro de que esté a salvo. Oye, si vuelves a verlo, no te olvides de decirle dónde estoy. Bueno, al menos de todos los Q. Este fue el único que no se asustó cuando vio a Faye. ¿Y aquí qué onda? No puedo romper nada porque no tengo bombas. Entonces me voy al demonio hoy. Vámonos. ¿Y ahora dónde estaban esas tremendas? Ahí está. Es el hombre más del camuflaje. El número uno del camuflaje. Luego, luego se ve. Ni modo, voy a tener que irme para allá. Bien, ya llegamos con las tremendas nachotas. ¿De verdad que están todos a salvo? Oh, está claro que tienes un don para buscar cosas. No sé quién eres ni de dónde has salido, pero te lo agradezco de veras. Y... ¡Qué casualidad! Acabo de recordar hacia dónde se fue aquella muchachita. Vaya, qué casualidad. Por algún motivo, esa tal celda de la que hablas busca el templo que hay al fondo del bosque. Le advertí que era un lugar peligroso, pero no me escuchó y fue hacia allá. ¿Dónde? Oh, ya había pasado por ahí. Si continúas por aquella senda, llegarás a un templo, pero está todo lleno de monstruos, así que deberías ir con mucho cuidado. Ah, lo olvidaba. Como recompensa por encontrar a mis fieles amigos, quiero darte algo. A ver, espera un momento, déjamelo, saco del orto. Oh, oh, oh Dios, oh Dios. Aquí está, hermano. Y sí que se lo salió, sacó del orto. Una linda y querida resortera. ¿Has conseguido una resortera? Es un arma que permite disparar semillas de Q para aturdir a tus enemigos con su efecto paralizante. Si notas que tiembla demasiado y te falta precisión, al apuntar o aprieta el botón de abajo para corregir el punto de mira. Y ahí está, tengo una con 20. Estupendo. Oh, hermano, pesas mucho. Úsala para abrir paso hacia el templo que hay al fondo del bosque y ya verás cómo te resulta útil. También puedes golpear esas cosas para que se baje esa cuerdita. Mira, intenta darle a esa liana enroscada de allí. Oprime B para preparar la resortera y A para disparar. Si te quedas sin munición, siempre puedes recoger semillas de los árboles. Ojo, ojalá encuentres pronto a tu amiguita. Jiu, jiu, jiu. Ok. Entonces saco con esta. Oh, oh. Saco con esta. Empiezo. Vamos. Oh, Dios. Oh, fuck. No tiene tanto alcance. Con un demonio. ¿Hasta qué? Tenía que estar muy de cercas. Estupendo. Genial. George, George, John de Changa. Ah, al fin era George de la selva. George, George, George on the Changa. Ah, se me fue mi premio mayor. Muy bien. Dijo que me fuera. Dijo que me fuera por la parte de aquí, ¿no? Sí, dijo que me fuera por esta parte. Vamos a entrar a este lugar. No sin antes matar a Mr. Tangas de leopardo. Por abajo. Dale por un lado. Por el otro. Ándale. Pégale. Dale. 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 Bájate. Bájate. Eso. Amo Link. tengo algunos datos sobre el uso de la resortera oprimiendo brevemente ve el amo puede volver a sacarla cuando lo desee ya que es el último objeto que ha usado en caso de dificultad para disparar con precisión recomiendo apuntar y ya me lo habían dicho o sea ya me lo había dicho mejor me voy a bajar más y jorge en tanto donde changa el tente enterente soy tarsan da da boy of the jungle adiós creo que voy a tener que subir un poquito más porque si no no la voy a armar ahora sí y al fin llegué vámonos puede puedo oler casi que celda estuvo por aquí sí por aquí estuvo ande can quien era ese hombre que estaba ahí todo el mundo ya lo sabe pero yo no me acuerdo de su nombre cada vez en está en uno entrándose más a todo esto con fines del bosque ok ok link acomodo y lata la vegetación de esta zona es idéntica a la del bosque de farón y deduzco que nos encontramos en las profundidades de dicho bosque celda se dirigió hacia el templo por lo que recomiendo que nosotros también nos en sí en caminemos hacia allá vamos pero para por andar hablando de la de más gente no puede solo que serían hombres muertos os juro que serían hombres muertos más rápido si este si pudiera tener un mejor control oh dios o humada no me piqué es no me piqué es pues tan de te siguen a malditos ya pueden hacer así es como se espantan así es como se espantan es de de q creo que esto podría ser una idea bastante tonta pero lo intentaré eso que que no te agarran las abispas hermano hasta el último momento hasta el último instante oh dios oh dios no no maldito lo bueno es de que ya están con ese hombre eso que no le duró nada malditas abejas del demonio yo la verdad la mera verdura es que no entiendo vamos maldita sea arriba arriba maldito para que todo se haga más fácil no más tengo que mover esta cosa ahora todo será más sencillo de aquí en adelante como te odio como te odio vamos para allá venga vamos oh dios solamente hay que irme de este lado de este lado de este lado caite si de ese lado caite bien camina no del otro del otro lado del otro lado del otro lado con un demonio eso es caite de ese lado eso es caite de ese lado oh dios ahí viene el enemigo creo que él tiene mejor equilibrio que yo creo que él tiene mejor equilibrio que yo lástima que voy a tener que matarlo no del otro lado del otro lado caramba no 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 de ese lado no del otro del otro muévete del otro lado con un demonio del otro ese ese lado del otro ese ese lado si déjate caer de ese lado o si vamos ya caite pero camina le llama no yo creo que si aguanto yo creo que si aguanta mi limoncito a llegar a terminar estos vamos vamos y alcanzó arriba pero y a d y a y no Ahorita después vamos a ver si nos encontramos con Zelda. Aquí terminamos el cuarto episodio de esta gran serie, amigos. Acompáñenme a seguir en el siguiente episodio de Zelda Skyward Sword. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos. Adiós. ¡Gracias!